Ha terminado el torneo de Las Vegas con buen resultado porque hemos conseguido alzarnos con el trophy ganándole a Inglaterra en la final, pero creo que no es lo más relevante de todo. Lo más relevante es el cambio de actitud y sobre todo, sobre todo, en el juego que hemos sido capaces de desarrollar buenos partidos y no solamente hoy, sino sobre todo en el día de ayer, los tres partidos de ayer fueron muy buenos partidos. Tuvimos poca fortuna en los tres partidos porque yo creo que podríamos haber ganado incluso a Estados Unidos, empatamos contra Irlanda y a Fiji perdimos por dos puntos, pero realmente nos merecimos mucho más. El equipo, la verdad es que estamos muy contentas. Acabar con una victoria siempre es importante, los torneos, encima contra Inglaterra, que es uno de nuestros máximos rivales a nivel europeo y hemos sabido sufrir, veníamos con jugadoras tocadas y creo que hemos hecho un partido muy serio y nos vamos muy contentas, habiendo mejorado respecto a los dos torneos anteriores y con ganas de afrontar el siguiente torneo, con más ganas y a ver si nos alejamos más de Brasil, que es nuestro, de momento, nuestro rival para mantenernos en una cosa. Adiós. Adiós.